Volondrina Volondrina No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías Ni en sus brazos amantes unido postuirá Su anhelo de distancia se aquitará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo he de volver En tus rutas que cruzan los mares Florece una estela azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes Suena intensamente tu claro cordaje En tu eterno sonar de armonía Tierras lejanas que vieron pasar Otras lunas siguieron tu huella Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías Ni en sus brazos amantes unido postuirá Su anhelo de distancia se aquitará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas también Puede volver Puede volver